Muy buenas a todos, seguimos con Grisha Keeper Madre mía La que nos trolearon todos En el último episodio Osea, me repetían lo mismo El sirpe me la jugó, bueno en fin Menos mal que por lo menos avanzamos Un poquito más en la iglesia, la decoramos un poquito Más, hicimos unos retoquitos y a su vez Hablamos ya y le entregamos el libro que hicimos De plata al astrólogo Para que cuando vayamos esta semana Nos diga a ver que ha pasado Que ha pachao, pues eso que nos diga a ver que ha pachao Bueno el caso es que Hoy es el día de sirpe Dijo que se encontraría conmigo en el camino Supongo que será hoy Porque es que otro día Ya más, no lo creo Así que a ver si hoy que es su día Aparece aquí Tendemos la trampa al cazavampiros A su vez que iba a venir a buscarle Voy a darle aquí Una Colina a la bruja, no? Nos encontraremos camino De la colina a la bruja Aquí te pone La trampita Ayuda a sirpe con su ritual Ayuda a sirpe con una trampa Cerca de la colina de la bruja Bueno, hoy es su día Por aquí no aparece, no? Vamos para arriba A ver, si supone que va a mi cementerio Va a pasar por ahí abajo Y sirpe no quiere que vaya al cementerio Porque va a ver lo que va a ver en el sótano Sirpe aquí arriba no está Ni se le espera Ok Entonces la cuestión es Ahora que le da un poco más de tiempo Que mido para arriba A la que baje para abajo ¿Va a estar él? ¿O tengo que pasar de él olímpicamente Y seguir mi vida? Porque es que me está volviendo loco ¿Sabes? Tengo que ir a buscarle abajo, tío Me está volviendo loco, tío Pero sirpe, muchacho Voy a buscarle abajo Voy a buscarle abajo Porque es que me está comiendo la moral este hombre Me está comiendo la moral este hombre Ey, este hombre Ey, este hombre En todo este camino no está Y esto es camino al cementerio O sea que ya más No, porque es camino de la bruja Colina de la bruja que está para el otro lado Voy a buscarle por aquí abajo Que está el colega Que no da pie con bola A ver, sirpe, tienes que estar aquí abajo Te puedo reventar en un momento dado Pero qué demonios quieres Que haga de trampa Me lo quieres contar ¿A qué está aquí? ¿No está aquí? ¿Pero dónde está este hombre? Yo estoy flipando con él, eh Te lo juro O sea, estoy flipando con él ¿Dónde está? No me entero O sea, esto se puede llamar perfectamente ¿Dónde está sirpe? Vamos a ver Me bajo al camino Voy hacia la colina Entonces este es el camino de mi casa a la colina Y él ha dicho que me espera aquí Para atenderle una trampa ¿Estará por aquí abajo o algo? ¡Sierpe! ¡Adejadas! ¿Dónde está, macho? Pero es cierto, hijo mío No sé, voy a buscarle por los... Me está volviendo loco este hombre Vamos a ver Esto es un camino Lo he visto ¿Y qué ha...? ¿What the fuck? ¿Pero qué haces aquí? Por fin, ¿has traído un tablón de madera? ¿Por qué haber traído un... Porque te lo pedí yo No me lo pediste, no Vale Tanto da Tráelo de una vez Un tablón de madera Un maldito tablón de madera Es que le voy a reventar la cabeza ¿Pero qué haces ahí? Un tablón de madera Me pide ahora Mira lo mal que hemos hecho para lo de la iglesia Un tablón de madera Vale Vamos a llevarnos un tablón de madera ¿Pero qué hace el hombre ahí arriba? Por Dios santo Seguro que la otra vez estaba ahí en el mismo lado Pero es que, claro Está escondido el colega De hecho, quiero fijarme ahora si desde aquí se le ve Es que no se le ve ¡Mírale! ¿Pero cómo puede ser tan cabezón el tío? Ay, la madre que me parió Miró mal que me ha dado por buscarlo por todos lados Si es que reventarte es poco ¡Reventarte es poco! Genial Ya está todo listo Tablón Pedrusco enorme Tu eres cierto desde que aún no haya llegado Esperaremos Vale, estamos esperando a cazar vampiros, loco Madre mía ¿Para qué se va a liar? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Solo un poco más ¿Otro día más? ¿Dos días han pasado ya? ¿Seguro que va a venir? Sí, solo tenemos que ser pacientes Ningún humano se pasa tanto tiempo en un burdel A no ser que no sea un... Un humano Otro día más Estoy agotado y necesito comer algo Hay mucho en juego, tranquilízate Pasamos otro día más ¿Qué? Va a venir Prepárate Solo tendremos una oportunidad ¡Ojo! Ahí la tenemos Madre mía Preside de Witcher Me encantan las misiones secundarias todo el rato Empuja ¿Que empuje qué? Me encantan las misiones secundarias Todo el rato para arriba y para abajo ¡Ja! Chupado Un gran cazador ¡Ja! Un guerrero invicto ¡Ja! ¿Qué majo fue al traer su medallón? Ahora podremos adentrarnos en las profundidades de la mazmorra ¿Y ahora qué? Desastre del cadáver y despeja el camino Ruelete conmigo en la entrada de la mazmorra Tengo una última tarea para ti Formamos un gran equipo ¿What? Si quitó la piedra se levantará el tío Que aquí son muy... ¡Ojo! Me lo llevo Tengo el medallón del cazador Unos trazos de piedra Y el cuerpo del Menda este No sé si incinerar lo rápido que este es capaz de levantarse ¿Sabes? Vamos a ver ¡Ojo! Celebro oscuro Corazón oscuro ¡Vamos a sacarle todo lo oscuro a este hombre! Ahí lo tienes Ahí lo llevas Y es que este ni me lo pienso, ¿sabes? Es que ni me lo pienso No le voy a dar ni una pizza al colega No, aquí no Espera O sea No quiero que dé lugar A problemas futuros Y eso que soy inmortal ¡Ale! A más ver Crack Si sobrevive a eso ya serían las leches Increíble Sería La repanacea Bueno, el caso es que con esto ya me han dado luz verde Para entrar en la mazmorra Ha dicho que como ya tenemos el medallón Ya podemos entrar en la mazmorra A ver Esto por ahí Necesito la espada Nechechito la espada Porque quiero estar a tope, ¿sabes? O sea, en plan de... Te reviento Así que voy a dejar esto en su sitio Con esto me refiero a la historia que nos ha dado aquí el colega Voy a ir al bosque Voy a comprarme lo que viene a ser El... Uf, tengo que listarlo esto todavía Lo que viene a ser el... El... El espadón ¿Vale? El gran espadón Que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba Y nos vamos a ir a la mazmorra Del tirón Porque hasta que llegue el... El día del astrólogo Nos da tiempo de sobra A hacer la mazmorra Si no toda Buena parte de ella O esa es mi intención, ¿sabes? Vale Y para ello tengo que ir vaciando el inventario ¿Cuántos huecos tengo aquí? Dos Pues dejo esto Y dejo esto Esto lo necesito Documentación de aristócrata De momento no Pero bueno, vamos a ir Piedra Caballo fiambre Eh... Aquí no Por aquí fuera Vale, no, pero tengo que ir para la derecha Vale, vamos a hacer un... Un crucecito así Vamos a este camino Nos vamos para la derecha Eso es Y cruzamos todo este bosque Hasta encontrar al colega Que a lo mejor nos da incluso alguna información A ver, no Más para arriba De lo que... ¿Dónde está Wagner? El tío piojo ese de cuernos Madre mía la que se ha liado Con... Con la infusión Dice Vale, aquí la tenemos Nada, solo comerciamos, ¿no? Quiero mi espada de damasco ¡Pah! Para ti para siempre O sea, para mí para siempre Vale Pues teniendo ya la espada de damasco Lo que nos queda es Llegar a casa Descansar Equiparnos bien No precisamente por ese orden Y a su vez Pues... Largarnos ahí... Hacer virguerías Vamos a hacer virguerías Ahí en las cuevas En las catacumbas Vamos a bajar A lo mejor no me deja hasta que hable con sierpe No lo sé Uh, me he pasado para abajo Ah, no Muy bien, muy bien Una más Una calle más Ahí Que vengo a campo a través Y vengo todo despistado Vale Ahí va la inquisición La piedra no se te caerá del... Ya... Ya haremos algo Para que me des La piedra ¡Ah! Quiero esa piedra Y va a ser mía ¡Ah! Cuando te dé con mi espada Te reviento Y a ti también ¡Ah! Así soy yo Y ni el resto del cadáver, ¿eh? Menuda la que le hemos liado, loco ¡Boh! Y el otro diciendo Me encantan las misiones secundarias ¿Yo secundario? ¿Me estás llamando a mí secundario? Secundario me dice que soy A ver, ¿qué tengo que guardar? La documentación Y la otra espada La otra espada Lo mismo lo puedo dejar hasta aquí Sí Vale Voy con la armadura Voy con la espada Llevo el vino Que por cierto Voy a coger mucho más vino Voy a coger mucho más vino A lo cual voy a tener que dejar Voy a tener que dejar Esto, ¿no? Bueno, no Sí No, no sé Tal vez Dejo aquí lo de aristócrata Dejo aquí la fe Dejo aquí el sermón Y cuatro huecos Venga, cuatro huecos me vale Y bajamos por aquí abajo del tirón Venga, que va Va a venir ya el día este, macho Bueno, si no terminamos la cueva Antes la terminamos después Me da lo mismo El caso es ir avanzando Venga, vamos a ello Al menos un nivel me va a dar para hacer Yo creo que sí Un nivelito nos va a dar para hacer seguro Nivel 10 Venga Habrá bichos O como ya los limpié la última vez No los pone No me acuerdo el camino También te lo digo Vale, como los limpié No los hay Perfecto Pues vamos por aquí del tirón Vamos a ir Por la derecha ¿Por qué no? Bueno Llegaremos a un final No sé si será el final bueno O el no O pues no Va a ser que no ¿Para qué iba a tirar yo a la primera? ¿Para qué? Para nada Para nada Bueno Lo bueno es que sabemos Que no queda ningún bicho en este lado Entonces si ahora vamos por el otro Nos dirá Pues lo mismo No queda ningún bicho tampoco Vamos a las puertas Quiero las puertas Por la derecha Llegamos a la sala de columnas Y por aquí tampoco es Pues nada Hay que ir hasta el principio Y bajar por la otra Ya La verdad es que me estoy dando cuenta De que son bastante más grandes Ahora los mapitas Y estos, ¿eh? Ya son Mira Ya hemos hecho dos pasillos Bastante largos Con bastantes bichos Y a ver A ver qué clase de bichos Me encuentro ahora Y a ver Qué es lo que me pide Sierpe Para el ritual Porque hasta ahora Lo hemos tenido Todo ha sido bastante fácil Las calaveras La sangre Las calabazas La verdad Es que estoy flipando Vamos a ver Yo bajo Voy por aquí Acabo de flipar, ¿sabes? Sigo para la izquierda A ver si la otra vez Lo encontré del tirón Tiré por la derecha, ¿no? O sea, quiero por abajo Tiré por la derecha Sí A ver Si me vengo por abajo Vale Madre mía Perdió en el laberinto, loco La sala de columnas Y no hay nada ¿What? Vale Hay un Hay por un lado En el En el que he cogido Otra bifurcación O sea, tiene que haber Otra bifurcación En algún sitio Que me he ido por un lado Y no me he dado cuenta Así que vamos a volver A repetir esto, ¿vale? Lado derecho Tiene que ser este Vamos a registrar bien Las habitaciones No vamos por la derecha Que yo creo que antes Que tiramos por abajo Sí, efectivamente Antes tiramos por abajo Vale, 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 vale Se abre la puerta con el medallón Y nos liamos Son cinco niveles Vamos a mirar bien por arriba Vamos a limpiarlos bien Con tranquilidad Tenemos toda la noche Hasta que vayamos a hablar Con el astrólogo Y si no, pues Adiós ¿Es un golem? Ojo, vale Espérate, espérate, espérate ¿Por qué no puedo luchar con la espada? Equípala Muchacho, equipala No me asustes Ah, vale Por un momento he dicho No muere, no muere Vale, de un golpe muere Vamos para abajo Primera sala hacia abajo Vale, de un golpe lo matamos Esto es tremeundo Y me quitan Y me quitan menos vida, ¿vale? Así que va la cosa muy bien Uf, platita Muy rica la platita De dos toques, loco De dos toques Pa, pa A ver Ya vamos limpiando el inventario Sí 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 Venga Y la semilla de trigo Tampoco la quiero Sí Y sí Vale, ok Mira, primera sala limpia Perfecto O sea, queda por el otro lado Me encanta Vale Tira para allá Vamos a ver Golem Araña Murciélagos de fuego Venga Rapidito Que se me pasa la noche Uf, intento pillarlas al vuelo Pero no puedo Vamos a ver Vale O sea, digo rapidito Y no les doy ¿Tú acá piras? Venga Vamos, hay que matarlos a todos No hay que dejar ni uno Venga Rápido, 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 rápido Rápido Si tengo Tengo vino pa' borrer Tengo vino pa' borrer Esto de hecho Lo voy a quitar Porque creo que tenía bastantes Y voy a coger más de estos Aunque no lo sé Me estoy Lo mismo necesito marcado Pero bueno No sé lo que me pedirá Sierpe Vale No pasa nada Esto por ahí Esto por ahí Esto por ahí No sé si es un toqueo Esto voy a comprobarlo Ok Vale Bueno, supongo que seguirá aquí Cuando bajemos Vale Venga Venga Del tirón Así vamos Vamos todo rápido, eh Madre mía Todo flama es esto Venga Vamos a limpiar esta zona de aquí Desbloqueamos el nivel Y nos vamos a ver al astrólogo Venga Pero rápido, eh Rápido, rápido, rápido Va, 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 va Venga ¿Dónde estáis? Por si alaguitos No vayáis Aquí Araña Va Venga Darme si queréis Que llevo la espada de Damasco Soy el que dato el asco Va, ja, ja Ah, ah, ojo Diamante Diamante ¿Hemos hablado de diamante? Diamante a la una Diamante a las dos Hasta luego, crack Sí, porque eso tengo más que telarañas Hasta luego, crack No sé Vamos que si me llevo el diamante Una piscinaca, loco Nos hacemos aquí un largo Venga Mira de frente ¡Aaah! Que llevo la espada de Damasco Eso quiere decir que soy el que da asco Vale, listo ¡Listo! Toma Y una poción más Mira, mira Y otra de vino ¡Pah! ¿Por qué? Porque yo lo valgo Quiero ir a tope ¡A tope! Bueno, pues Lipe la mazmorra Justo ya hoy es el día del astrólogo Lo que digo Vamos a ir volados Voy a desbloquear la puerta Vamos al nivel Vale, bajamos abajo Ok Subimos Ya tenemos desbloqueado Para el nivel 12 Ya nos quedarían Poquitos más Y rápidamente Voy a vaciar lo inventario No sea que el escritor este Me quiera dar algo Algún tipo de poción o algo Y la liemos Claro que No me la va a dar Me va a decir Ahora vas Lo cascas Y lo haces tú A lo sumo Vale Esto 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 no Esto Suficiente por aquí Vale Vamos a subir a casa Y del tirón Me voy al faro Acuérdate Faro Que soy De liarla En estos momentos Mucho ¡Faro! Ahí lo tenemos Voy por aquí Voy por aquí Y dejo esto Tal que aquí no Que no me cabe Aquí tengo hueco No me cabe Pues lo dejo aquí En algún lugar de la mancha Hay que dejarlo Vale, aquí Dejo los 5 Y dejo esto Perfecto El medallón me lo llevo Porque soy así de guay Y ahora nos vamos Al faro ¿Qué pasa crack? A ver ¿Qué has hecho con el libro? Me está molestando esto Ya está No me leí tu libro Pero en las universidades Estaban todos Entusiasmados Quizás demasiado Lo llamaron Un soplo de aire fresco Y ahora Quieren una secuela ¿En serio tío? Así que tenemos que escribir otro Pero ahora de oro ¿A que sí? Claro Claro De oro Por cierto Si quieres escribir algo Estaría dispuesto A comprártelo Y ahora Y ahora lo quieres De oro Claro Si es que eres un cantamañanas Eres un cantamañanas Que si lo llevo a saber Te reviento O sea, claro Vamos a ver Tú me has pedido el libro Yo te lo he dado Ellos quieren una segundo Un segundo libro Porque soy la leche Escribiendo Me parece estupendo Pero dame lo mío Diles ¿Queréis el segundo libro? No hay ningún problema Darme lo que necesito A ver Si es que ahora No me vas a saber negociar ¡Hombre! ¿Pero qué es esto? Y ahora voy a ir yo Todo apurado Corriendo A hacer un segundo libro De oro En el cual me van a faltar Los materiales ¿Tengo un libro de oro guardado? Uy, ahora acabo de flipar ¿Sabes? No Lo gastamos Para el intento de hacer El este de oro Y no salió Y necesito comprarle Al Porque me han dado No, pero oro no me han dado Dios ¡Aaah! A ver A ver Le tengo de plata Dices, vale Dices, ah, pues haz un Estas son las tapas, ¿no? Las tapas de plata Ahora es cuando dices ¡Ah, qué guay! Pues solo te queda hacer el de oro Ya, claro Pero es que el maldito libro de oro Me requiere dos de estos Dos detalles de joyas Y no tengo oro Polvo vital Nada de oro Nada de oro Entonces ¿Cómo quieres que te haga de oro? Y necesitaré capítulos de oro Claro Vamos a hacer por lo menos Los capítulos de oro A ver Capítulos de oro tengo No tengo Entonces vamos a las notas Las notas tienen que ser de oro Y tengo que fabricar tres Venga Una por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Vale Tres Entonces con esto Hacemos el capítulo 90% A ver Seamos serios De oro Eso es Vale, ya tenemos el capítulo de oro Entonces Ahora necesitamos conseguir El oro para hacer los Los cacharros de la joyería O a su vez Comprárselos A lo que viene a ser El mercader Como ahora mismo No creo que tenga oro Ya te lo digo yo Vamos a hacer la comprobación No tengo lingotes de oro No tengo para hacer lingotes de oro Porque solo tengo uno Vamos a seguir haciendo la cueva De esa manera Seguimos haciendo la cueva Y si conseguimos oro Pues hemos triunfado ¿Para qué te voy a engañar? Esto es Que si duermo Me restaura más rápido Pero es que paso de dormir ¿Sabes? O sea Tengo esto para gastarlo Literal Ah bueno Puedo gastar estos también Sí Bueno no O sea Sí Dejo el libro aquí Dejo esto aquí Y nos vamos con lo de antes Vale vamos a ver si conseguimos oro Pues mira Es que mira Me viene perfecto Nos metemos en las cuevas En las dungeon estas En las mazmorras En el sótano Llámalo como quieras Y si en algún nivel Nos dan oro Entonces ya podemos hacer El libro de oro Así que vamos a nivel 12 Del tirón En alguno nos darán oro ¿No? Entiendo yo Ahora vamos a ir por la derecha Al igual que antes fuimos Por no me acuerdo que sitio Ahora vamos a ir por la derecha Venga Pam Pam Vale Uy Ven aquí Ven aquí Eh Ahora lo tienes Me dan hasta pocimitas Por si se me acaba la vidita Que bonito Por arriba Vamos a limpiar bien por arriba A ver Todos muertos ¿No? Luego no se quede En murcielaguito Vale Esta vez voy a coger Los tornillos Porque Antes me llevaba las gelatinas Pues ahora los tornillos Perfecto ¿Qué haces? Disparándome Que te reviento Vale 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 Todo esto visto Pues nos vamos Que listo Y un poquito más de vida Ahí lo tenemos Ahora para abajo Vamos a limpiar la zona de abajo A ver Me Una que me está liando Menudos DPS son aquí en los murcielagos Venga Vamos Joder mía Hago dos barridos Pla 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 Y hago charquitos Charquitos de esta gente hago Dale al vino Dale al vino Que bueno Ojo La polita Eran las que explotaban Vale 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 Ojo Porque te llevas Eso si que me interesa cogerlo Porque no se si me van a pedir mucho o no Que reviento un niño Dejadme pasar Que voy Coito loco Tengo que tomar ahí dos A saco eh Vienen aquí como si no hubiese un mañana Venga Va ¿Quién más quiere? A los locos Pues mía Dejo Dejo trozos de bichos por todos lados ¿Eh? Menuda salpicadura Vamos a ver Por la izquierda Eh Eso que era trampa Lagazo Con lagazo y todo Reviento Venid todos con papi Venid a probar damasco Del que da asco Menos mal Que tengo el vinito ¿Eh? Y me falta limpiar todo el lado ¿Verdad? Si Si Efectivamente Nos hemos venido por el lado Xachi la primera vez Así que ahora tenemos que ir a limpiar El lado Chungui de la vida A ver Tenemos que cruzar Todo para la izquierda Y luego cuando volvamos hacia la derecha Es hacia abajo Siempre hacia abajo ¿Vale? Acordaos vosotros que yo ya me liaré Y me da sueño ¿Por qué me da sueño? Pues no lo sé Pero me da sueño Bueno pues podemos hacer una cosa Como me está dando sueño Eh Limpio este nivel No sé si dar la misa Pero si es que ya me so... No pero por la pasta La pasta hay que pillarla Cogemos la pasta Damos la misita Comprobamos que el epíscope no... Es que ya lo tenemos al tope No nos va a decir nada Vale Vamos a terminar de limpiar esto Vamos por arriba Para evitar a esto Ahora vamos por abajo Vamos al murcielaguito Que no me da por saquete Vale Ya lo tenemos todo Vale Vamos a activar el siguiente nivel Dormimos Damos la misita Nos hacemos otro nivelito más Llega el mercader Le compramos... No por aquí no Le compramos los dos cacharrillos Que necesito para hacer el libro de oro Y ya lo tenemos todo chupado Porque yo creo que ya por ahí Tendremos que dejarlo seguro Por temas de tiempo Y vamos Va esto como... Como la seda ¿No? Yo creo que sí El cazavampiros Que nos ha durado Un suspirito Y una semana de juego Porque pasaban las noches Que no hubiese un mañana ¿Sabes? Ahí pim pam Pim pam Pim pam Vemos a ver Que nos cuenta Sierpe Porque claro Hemos matado al cazavampiros Hemos venido por aquí Le estamos limpiando todo Pero nos tendrá que decir Sierpe Que tenemos que hacer más Para que termine el ritual Que es lo que necesita Así que bueno Vámonos para arriba Vamos a dar la misa del tirón Incluso Esto fuera Vale aquí que se me ponga Ah pero no tengo No puedo dar la misa No tengo Lo de dar misa Menos mal que me da cuenta Si no menudo viajen mal De loco Vale vamos para arriba ¿Lo dejé aquí o lo dejé arriba? Ah mira aquí Perfecto Pues ahora sí que sí Los clavos No está Vale Aquí vacío el inventario Damos la misa Salimos afuera Vemos al episcope Que dice que nada Que sí Que volvemos a bajar Bueno dormimos Eso sí Dormimos Y volvemos a bajar A ver espera Vamos a hacer las cosas bien Esto por aquí Los clavos Es que no sé Donde los he dejado Me parece que los clavos Estaba dejando arriba Vamos a dar la misa La misilla No podemos faltar A nuestros feligreses Creo que Desde que empezó el juego Solo me he saltado Una vez Una vez una misa Yo creo Venga ahí Soltad las cosas Si sabéis que os gusta Venga va Ooooo 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 Dieciocho No Por ahí andamos Habéis bajado un poquito De fe A ver que pasa Dieciocho Vale Con las mismas Nos vamos a casa Le echamos un sueñecillo A la cosa Mientras que aparece La muchacha Como a la señora Encantías Hasta que no salimos A Wagner No nos va a decir Nada más Pues todo felices Y contentos Ale A dormir Tranquilamente Venga Del tirón Para arriba Vamos Con las Nos turni Despierta ya No ¿Qué haces? ¿Sos ansias? Necesitaba relajarte Digo que Venga Me siento súper renovado Vamos a vaciar el inventario Porque Aquí están los clavos 87 No sé cuántos necesitaremos Pero ahí van 87 Y tengo que volver a dejar Pero esto ya A la que bajo Vale Tenía que haber dejado Las alitas de murciélago Pero no pasa nada Dejamos esto por aquí Las alitas las dejamos También en su sitio Porque es que Como no sé Lo que van a pedir Y Tener un poquito de todo No está nada mal Porque teniendo un poquito De todo Pues dices Bueno pues así Aunque me pidan cosas Me faltará O poco para conseguirlo O ya las tendremos Que es lo que nos pasó Con Cuando para decorar Aquí la historia de Sierpe Dijo Decóramelo con todo esto Y lo hicimos en un pipa Porque teníamos un mogollón de cosas Vale Otro nivel más Al nivel 13 Nos quedaron Tres niveles Macho Tres niveles Va Vamos para abajo Que nos acabamos con Todo esto Venga Rápido eh Que paso tengo vino de sobra Eso es Vale Venga Plata Quiero oro Me podéis dar oro Sería un detallazo Por vuestra parte El que me surtieseis de oro Sería un detallazo Venga A ver Vamos a hacer una cosa Madre mía La que acabo de liar aquí En un momento Sí Donde te escondas Que te voy a reventar Vale Sala limpia Esta vez lo que no me he coscado Es por donde he venido Pero bueno Sala limpia Esto lo destruimos Coge la arena Vale Y La tela de araña No sé Me inspira más confianza La tela de araña Yo creo que a lo mejor Nos la van a pedir más No tengo ni idea Pero Me lo creo ¿Sabes? Vale Después hemos limpiado La zona que no era Así que perfecto Porque ya vamos directo A la siguiente Vamos ahí a darle Al vino duro Por aquí atrás No hay nada ¿No? Ningún secreto Ningún Easter egg ¿Cómo me van a decir Palabras en inglés? Que apenas saben Lo que significa ¡Ojo! Que está autochetao ¿Quién dijo pichitos? Vale Estos son tres Vale Estaba comprobando Cuántos eran Estos son tres golpes Algo cuando me Me vuelva loco A darle ahí A la espalda ¿Sabes cuántas Tengo que darle ¿Sabes? Antes de que la palme Estos son dos Los murciélagos Creo que también son dos Ah no Uno Las arañas Son dos La bolita son Uno Venga Búscame Murciélago Ven Ahí te tengo yo Bah Lo tenemos Lo tenemos Que gina más rara ¿No? ¿What? Se les ha ido Las texturillas Ahí para los lados Venga A ver Vení todos los de fuego Estoy tipo A todos los lados Sepazo Porque no sé si queda Mira ¿Eh? ¿Cómo quedaba ahí uno? ¿Cómo lo he visto? ¿Eh? Con las telas del fuego Vale Y ahora el grandullón Uno Dos Tres Menuda leche En mente el grandullón Loco Ojo Tiene que haber otro grandullón Porque ¿Hay pinchos? No Pues fue su último ataque Antes de morir También hay camino Hacia abajo Vale Esa es la de La entrada Así que vamos a limpiar Primero el de abajo Esto va a viento en popa ¿Eh? A toda vila Macho Venga Vamos a limpiar Estoy viendo la lucecilla Vamos a limpiar aquí todo Ya es que me da igual Os lagazo Me da igual todo Porque como voy con la espada De ¡Damasco! Que es el que da asco Venga ahí Vamos ahí Pica lo bueno Dale duro Y Y Y Y Fuera En esta ocasión ¿Por qué me sigue la tela de araña? Vale No sé Me seguía y no venía Y he estado parado Y he dicho ¿Por qué me sigue tanto? No lo sé No lo sé Vale Vamos para arriba Vamos a limpiar la entrada Y del tirón Y del tirón Y del tirón para abajo Ya Te pillé Había un murcielaguillo Se le ve resplandor por aquí Cuando están tan cerca ¿Listo? ¿Listo? Listo Vamos Vale Hoy es el día del inquisidor Pero es que creo que no me va a contar nada nuevo Así que seguimos del tirón Lo mismo me dice algo de De que he reventado al A cazavampiros Pero claro Si él está en contra de la inquisición O sea En contra de las brujas Un cazavampiros Se supone que es su colega Ahora Si sabe que el cazavampiros No es muy humano Pues no lo sé No lo sé No lo sé No sé si es cierto No es cierto A ver ven aquí Venga Dale duro Dale duro Dale duro Aaaaa Venga No No puedo cogerlo De la verga Las telarañas me gustan mucho Pero Ante la plata La plata es Money money Duro duro ¿Sabes? Vamos para la derecha ¿Derecha o para arriba? Ya no me acuerdo Era para la derecha ¿No? Era para la derecha Me despisto un momento Sí Era para la derecha Es que me despisto un momento Tío Y ya lo estoy liando No te quiero decir Nada de nada Venga A ver Venga Ay A mí también se me ponen los ojos rojos ¡Va! ¡Venid a mí! ¡Va! ¡Dios, chaval! Cómo reviento ¡Cómo reviento, niño! ¡Va! Uno por aquí Otro por aquí Venid aquí Venid aquí ¡Ahí lo tenemos! ¡Va! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Dale duro! ¡Va! Voy a quitarme a todos Y me voy a dejar al golem Que tampoco quiero liarla ¡Ahí! 18 me quita al golem ¿Sabes? Ni tan mal Voy a ir para abajo Porque me da la sensación De que es para arriba No sé Es una sensación mística ¿Verdad? Es como no Y es al revés Y va a ir perfecto ¡Oro! ¡Oy, oy, 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 oy! Esto es lo que estamos esperando Para esto hemos venido Si no, ¿para qué? Ojo, pues lo he hecho bien He venido encima a la zona perfecta ¡Madre mía, loco! Dale, dale 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 A ver, papi Si tengo que vender al diablo Vendo al diablo 30 de gelatina ¿Quién quiere 30 de gelatina Teniendo 9 de oro? Vale, ya puedo hacer los dos Engarces Nunca me acuerdo ¿Cómo se llama eso, tío? Bueno Los avalorios Los... El caso es que puedo hacer Los dos de oro Para hacer el libro Ya está Sin más No quiero saber nada más Vamos ¡Vamos! ¡Eh! Se me ha acabado Ahora sí ¡Oh! Ahí estamos en la entrada Al siguiente nivel Vamos a reventar a estos ¡Vamos! ¡De frente! Esto es un no parar ¡No quiero obstáculos! ¡Dámelos todos, papi! ¡Vamos con Damasco! ¡Ya está! En un momento Me vengo arriba Me vengo arriba Vale Pues vamos a desbloquear el portal O sea, el portal Vale, cabez Le llamo de una manera El siguiente nivel La siguiente zona Y nos vamos Dirás tú ¡Oh! Si solo te queda Una Pues sí Me queda una Pero Vamos a ir dejándolo Y tú dirás ¡Oh! ¿Por qué? Y yo te diré ¡Oh! Pues porque si no Se hace muy largo Yo sé que tú quieres Que esté aquí Tres horas seguidas Y te lo ves del tirón Pero va a ser que no Va a ser que no Dosifica Dosifica Vale Dejamos por aquí Lo que es de dejar Uno por aquí ¡Mierda! Quería darle A otro más Y se me olvida ¡Va! Son cosas que pasan ¿Cuánto dinero tengo? ¡Ochenta! Y valían un huevo De la cara Los avalorios estos Los detalles De joyas de oro Detalles No me saldrá detalles En la vida Vale Tengo suficiente De hecho tengo Cien y pico Golas por ahí perdidas Tenemos de esto suficiente Tenemos para hacer Ahora ya con esto Las dos que nos faltan Haremos el libro de oro Se lo llevaremos a su vez Aquí al colega Y A ver qué nos dice Si podemos avanzar Por algún lado o no Hablaremos mañana con Sierpe Y A ver qué nos dice De su ritual Que le falta Que quiere conseguir Le hemos salvo al culo O sea que algo nos tendrá que contar Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao